en el vídeo anterior anduvimos viendo lo que es el reordenamiento y y como queda compramos un batman y ahorita vamos porque todavía no hemos llegado a la zona de comer quiero desayunar cargo hambre buenos años buenos días así que como cargo hambre voy a ir a buscar desayuno así que finalmente los desayunos andan cómodos aquí en el mercado y eso es lo que me gusta fingen al guay se del vídeo anterior que probamos estaba bien bueno lo sabe hacer la señora muy bueno así que vamos a ir a a buscar desayunos estamos cerca del basurero buenos días buenos días así que vendamos vamos a ver si ven en películas pero ahorita la misión es el desayuno entonces esta es la misión ahorita buenas buenas y bendiciones gracias igual papá estamos desayuno y aquí para allá va a la vuelta del mercado ok gracias y que vamos a hacer desayuno esa es la idea así que no sé no sé no sé si se fijaron y por eso me puse a hablar yo con el señor venía un muchacho chelito atrás mío y me venía siguiendo ya lo vi a mí pero cuando me puse a hablar con él se me quedó bien y se regresó y se regresó hay que tener cuidado también pero ahorita vamos la idea es seguir buscando el desayuno huevo chica bien uy aquí también va qué rico huele aquí buenos días carne oreada gran poder de cristo carne oreada qué rico qué vale el plato 1.50 barato ahí anda la cámara barato barato sí carne oreada con tortilla ¿ha comido usted carne oreada con tortilla? vamos vamos a ver miren así que andamos buscando allá he visto yo que hay comida y los marcos aquí y luego vamos a comprar frutas buenos días vamos a comprar buenos días hola buenos días ¿cómo está? bien pero aquí mira aquí andamos igual igual esta fue la parte que se quemó la vez pasada que anduvimos y como ya viene el 2 de noviembre ya están traiendo flores también así que buenos días bien chocolate café caliente ¿va que sí? sí café café ok va ah mire vamos a ver de dónde es esta manzana usted de guatemala así me dijeron que yo no que la había visto en guatemala en guatemala crece manzana voy a llevar más al ratito manzana de guatemala así que buenos días qué chido qué chido qué chido tiene láser está chulada está chulada qué gráveme quiero ver cómo me mira ya me veo yo jugando con él 10 dólares ahí está en bolsa ¿sí? 10 dólares es lo mínimo sí están bonitos están huequitos ya está 1.50 esto a dólares y esto a 3 a 3 gracias bueno qué chido 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 Y voy a llevar a mi suegra uno de ellos. ¿Está bueno? ¿Va a caer? ¿Qué vale uno de ellos? Sí. Sí. Al peor es nada. Sí, va suegra. Mira que está. ¿Va a dar plata? No te lo pongan acá. Mejor en vida y no muerta. Mejor en vida. Así que lo disfruten en vida. Sí. ¿Cómo andamos con el guineo, hijo? ¿Cómo lo tienes? ¿Cómo tiene el guineo hoy? Siempre rico. Siempre rico, va. Sí. Hoy te ha venido grande, hijo. Claro. Sí, hombre. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues sí, está grande. Sí, sí, está grande, va. Sí, sí, señor. No piensen mal. Un lugar donde no te haya empachado la comida. Es que fíjate que yo no como aquí. Ah. Porque la comida... Oh, o sea... La comida de aquí no es tan buena. Pero te puedo recomendar un lugar. Aquí a la vuelta hay una muchacha que se llama Cecilia. Ah, ok. No te vas a empachar sin rastros de cuca, de ratón y todo eso. No mames, qué asco. Chale, ya la cagué, ¿verdad? No, ni merga. I'm sorry. Acabo de arruinar mi experiencia culinaria. Bueno, brother. ¿Qué gustas, güey? Cecilia se llama, ¿sí? Sí, una gordita. ¿Aquí? Aquí a la huertecita. Ah, ok. ¿Y qué vende ella de todo? Huevo revuelto con jamón, frijoles, tocino, de todo. ¿Tiene cupas, pero poquito? La de ella, tal vez, pero... ¡Qué candente! ¿Quieres un chingadazo, güey? Te lo acomodo, güey, ¿eh? ¿Te lo acomodo o qué? Bueno, callate. Bueno, vamos a irte, brother, ya. Uy, hijo. ¿Cuántos platanitos esos? ¿Ya listo para hacer? Así que aquel... Ya venía yo súper contento, güey. Voy a comer y me fregó. No, hombre. No es del señor aquel. Uy, chica. Los huevos, güey. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente, viejo. ¿Cómo tener los huevos, viejo? Barato, a cuatro dólares. A cuatro dólares, ¿vale? Chula, de huevo, güey. Yo como del huevo, no me a huevo. Ni del hilo, no me olvido. ¿Y sabe? Comamos huevo. Dámale huevo a la vida. ¿A qué sí? Dame ya el gordito ahí, güey. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Adelante? ¿Al barbudo? Sí. ¿Al espartano santaneco? Al espartano. Ay, ya lo puse rojo, mira. No, aquí tiene. Ya le vi los huevos también. ¿Tiene bonito? ¿Ya viste los huevos? Sí. ¿Tan bonito? ¿Tan grande? ¿Tan tallado? ¿Tan tallado, sí? ¿Sin sudor? ¿Sin sudor? Sí, sí, sí. ¿Aquí no se sude? Sí, chaval. ¿No se sude? Así que voy a seguir. Por aquí me dijeron, señores. No te estés escondiendo. Me estás llamando y te escondés. Gran poder de Cristo. Buenas. 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 ¿Dónde es el de Cecilia, usted? Allá atrás. ¿Ahí? Sí. Vaya. Aquí me han mandado, yo no sé. Ey, estos rincones no me los podía yo. Uy, chiquín. Buenos días. Sí. ¿Dónde es el de Cecilia? Allá. ¿Allá? Allá es mía Cecilia. Vaya, con permiso. Sí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aquí es donde es la mía Cecilia? Sí. Aquí me mandaron a comer. Sí. Yo pregunté, ¿dónde está la comida buena y que no enferma? Sí. Vaya, el de Cecilia me dijeron. Ajá. Gracias. Entonces, la vine a buscar a usted. Bueno. Mire, regáleme casamiento. Huevito. Con japon. Ajá. Y plátano. Con crema. Así que voy a pedir. ¿Qué cuesta un restayuno así? Así, sí. Así son 50 los frijoles, 75 de huevo y 50 de plátano. Ajá. Uno de 75. ¿Más la crema? Dos dólares. ¿Y tiene pan o tortilla? Pan y tortilla. ¿Y bien, deme cuatro panes? Yo le digo que por un iñal. ¿Y de tomar qué tiene? Café, leche y sol. Ok. ¿Ahí se puede apuntar? ¿Aquí? Ahí no. Aquí afuera. ¿Ves que le sentar? Sí. ¿Aquí es tuyo también, va? Sí. Aquí afuera para vivir la experiencia más. Sí, vale. Más auténtica. Mire, aquí antes no podía venir, va usted. No. Sí, porque yo me regalo. Sí, le sacaban las tripas a uno, pero hoy, hoy, hoy ya no, señores. Aquí, mire, fíjate, así. ¿Quién le pregunté? Me dijo. Me dijo, fíjate que ando buscando comer. Le dije, mira, me dijo, la única comida buena que yo conozco es donde la, Angélica, le dije, no, Cecilia, me dijo, ella sí. Anda, tráeme el pan, por favor. Es aseado ahí, me dijo. Entonces, por eso venimos acá. Me dijeron que las otras hay rojo. No, mentira. Pero me dijeron que aquí estaba bueno, estaba bueno. Así que, por eso venimos, vamos a disfrutar. ¿De qué horas a qué horas tiene abierto? De las 7 de la mañana a las 3 de la tarde. Desayuno y almuerzo. Y almuerzo, ¿qué va a ser hoy? De almuerzo. De almuerzo va a haber sopa de frijoles, con queso crema de huevo duro, pechuga a la plancha, pescado frito y bice de res. Qué rico va. Bueno, señores, vamos a comer. Le voy a pedir, soditas de cuáles tiene. Pex. Ya te doy a los ojos. Una pex y regáleme. Bueno, señores, vamos a comer. Y ya les digo cómo estuvo. Pues aquí estamos ya, señores. Así que, si se fijan, vamos a comer platanito, huevito, algo tradicional. Miren. ¿Qué me pidió? Por ahí van. Así que, gracias. Usted que nos sigue viendo. Y vamos a seguir con más. Vamos a desayunar. Miren, aquí están todos estos puestos. Yo ya comí. Y antes no se podía andar por esos lugares. No, no, no se podía. Oye, estás seguro. Aquí no. No pasa nada. Así que. Buenas. Así que miren. Un hidrante de los antiguos, miren. Miren, esos son de los legendarios. Así que, pues, fíjense que por aquí hay un lugar, por el día, donde se llama, donde había una señora que se llamaba Mima. Ella vendía comida. Ella vendía comida. Yo me recuerdo hace tiempo. Eso. Ella vendía comida en ese lugar. Pero, ahora creo que ya no. Buenos días. 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 Por aquí creo que vendía una niña Mima. Buenas. Hoy vendé. ¿Cómo estamos, pues? Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Y aquellas cosas que son, bro? Son té para relajar los nervios. Ajá. Y los de abajo para hacer minuta. Ajá. Hay jarabe para minuta. Ajá. Para minuta. Mirá. Calidad. Bueno. Calidad. Bueno, sí. ¿Cómo se llama este negocio? Tienda El Baratillo. El Baratillo. Vengan a comprar aquí, señores. Santana. Aquí hay de todo un poco para que puedan venir a comprar. Aquí lo van a tener chulada, va. Así es. Chulada. Chulada con el chelito. Así es. Así es. Con el mero chelito. Así que. Ah. Aquí es donde, donde, donde yo comía. Donde la niña Mima. Ajá. Legendaria la comida de la niña Mima. Hoy ya no. Hoy vende alcohol. Vende jabones. Heroína, ¿no? Y bicarbonato. Y bicarbonato, señores. Sí. Aunque vamos a huelerlo, eh. No, 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 no. Bicarbonato, bicarbonato. 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 Era buena la comida, bro. Era buena la comida, eh. ¿Te acordás? Sí. Yo me recuerdo. Buenísima. Ahí está la medicina de pachata y la medicina. Si hoy medicina venden, cabal. Y bicarbonato. Raro que hay bicarbonato. Me pone loco, ¿verdad? Y jajajaja. Dos dólares de neurotropa. Miren. Entrada del mercado. Ahí hay varios lugares también. Sí. Está lleno, eh. Porque también están veniendo medicina. La carnita. La carnita. La carne salada. Cucharrones, ve. Cucharrones, ve. Buenas. Chucho, todo hay aquí. Con permiso. Mi amor, le dicen aquí a Hugo. Que sigo. Buenas. Buenas. Chucho, todo hay aquí. Buenas. 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 Ahí está la fritada, va. Apareció, va. Sí. Ahí está. Miren. Cachete, ve. Cachete. Cachete, moronga, digamos. Es de la moronga, va. Es de la moronga, va. Es de la moronga, ¿eh? Sí. Y teníamos otro que le decíamos buqui. Sí. Tenía el pelo largo. Ajá. Y le llamamos a la casa y le decíamos, bueno, está el buqui. Y la mamá nos decía, aquí no vive ningún buqui. Sí. Sí. Pero miren qué rico, señor. Con tortillas. ¿Qué vale la porción? Sí. Vaya, la libra vale dos cincuenta y la media uno veinticinco y le vendemos un dólar. Bueno, o sea que si quiere comer, le dio un dólar en adelante. Le dio un dólar en adelante. Le dio un dólar en adelante. Sí. Ajá. Y para los que vienen de los Estados Unidos, que vengan a traer fritada también. Sí, vengan a traer fritada. Le tenemos fritadita. Fritadita rica, señores. Ajá. Así que... También tenía uno que le dieran chanfaina. Ah, bien. Sí. Ajá. Entonces, aquí estamos, esperándolos aquí. Bueno. Ajá. Ahí está, señores. Ahí está. La legendaria fritada, eh. La legendaria fritada, eh. La legendaria fritada. Cuídense. Vaya gracias. Bendiciones. Vaya, vaya. Muchas gracias. Así que... Ya vamos a ir terminando este recorrido. Ya... Ya desayunamos. Eso fue lo importante. Buenas. Buenas. Con permiso. Buenas. Buenas. ¿Sabe por qué están las fritadas? Bueno, buenas. Bueno, buenas. Buenas. Pase, pase. Salude, mande un saludo. Salude. Se acabó. Bendiciones. Vaya, vaya. ¿Están buenas? Buenas. Ahí estamos. Pase. Si, cuándo. No os pongamos acá. Salud. Salud. Lo miro más iluminado hoy aquí. La gravedad del señor. La gravedad, sí, sí. Ahí estamos señores. Hoy, puchica ya que rica debe la carne. Esto es cerdo, verdad? Sí. Y res, ¿cuál es? Yo siempre he pasado por acá Y nunca he llevado Pero hoy voy a llevar ¿De qué tipo de carne es esta? Una para que la quiera Esa que usted tocó es para salpocó Como frío Ajá ¿Cómo pasa la guisada? Dale para guisar No, yo quiero para atar ¿Para atar quiere usted? Pero, oiga bien, la quiero que Que me la den gruesecita Así como salen Así con gordito Este es el que le dice La picaña Ah, picaña Vaya, ¿cuánto es ahí? Un poquito más de la libra ¿Cuánto es ahí, madre? Hacía conciencia Con ganas de vender Con ganas de vender Para que me la corte el patrón ¿Seis pesos ahí? ¿Va? Partímele así como Grosos Ah, gruesecitos, cabal Las tiritas Qué rico La picaña, señores Sí, cabal Que comúnmente ha conocido por pullar Por pullar, miren el nombre Este brother Sí, sí, puede Ahí está, miren Los cuatro o los cuatro Ah, sí, cuatro Está bien Vale, señores ¿Cómo se llama este negocio? Mi carnicería Mi carnicería Vale, yo Aquí estamos en mi carnicería, señores Así que miren Me acaban de dar un corte de picaña Si ustedes quieren Y algo soba Igual que yo Que quiere comer Ahí como los gringos Va Aquí les ponen los cortes Como ellos quieren Aquí no se preocupe Va 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 No me pague 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 En serio Sí Sí Esto no me pague Esto no me lo esperaba Guau Bueno, señores Entonces La próxima sí Voy a venir Ok Estamos para seguir Gracias Miren Y a usted no lo va a hacer más para allá No No Qué lindo Lo que hicimos es que nos recortaron un metro de adelante Ajá Qué púchita Ajá El de allá de ustedes también Ah Bueno, señores Venga a mi carnicería Ya ve Muchas gracias Muchas gracias Yo la iba a pagar Pero usted me la regaló gracias Pero vengan Y la próxima sí Ok Es que la próxima no va a llevar una Va a llevar una Sí No Miren Sabe que Y aquí va a quedar en cámara Tengo un amigo que es bien gordo Que se llama Soyaciti Cejas de gallo Entonces Le quiero hacer una carnita A cada un día de esto Y a calle A calle A calle A calle Anda En otro país Ahorita Ajá Pero voy a El día El día de esto Voy a venir a comprar aquí Mártes, jueves y sábado De carne fresca Carne O ya que hoy Esto es fresco Qué bien Que aquí esto carne fresca No importa Del día Sí Del día Ustedes Ustedes mismos matan Sí Es mi madre Ah, miren Y que vale el rollo de pata El rollo de pata Le cuentan 18 dólares También Ok Y sale un buen sopomba Sí Mi mamá Se es buena sope pata O ya que Los martes La encuentro aquí Bueno señores Nos vamos a ir despidiendo Despediste Aquí Paz de la Bonita Paz de la Bonita Ahí estamos señores Gracias Qué rica la tarde señores Nos vamos Chau 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 Chau